Hola, buenos días para todos y todas, deseo que el mes anterior haya sido maravilloso y hoy iniciamos el mes de abril, un mes de trascendencia del ego como ya se los conté en el horóscopo del mes y un mes donde vamos a trabajar todos los procesos de transmutación y todos los procesos kármicos. El día de hoy es un día bien especial porque nos dice el amado Arcángel Satkiel que está aquí acompañándonos para impulsarnos en todos los procesos de cambio, para acompañarnos en todos los procesos de transmutación, en que vayamos paso a paso y observemos cada momento de la existencia que nos muestra para modificar y generar un estado diferente para este nuevo amanecer que llega a partir del mes de mayo. Es un tiempo para hacer todos los trabajos de sanación a nivel de la comunidad, entonces es un día para trabajar hoy todo lo que está asociado a las relaciones en comunidad. Los compañeros de trabajo son una comunidad, nuestro hogar es una comunidad, el lugar donde vivimos y los seres con los que nos relacionamos es una comunidad. Observemos en el día de hoy que es necesario transmutar a través de nuestras comunidades para reconocer cuál es nuestro granito de arena a aportar y nuestro proceso a transformar para generar un estado en comunidad, en gracia, alivio y paz. Un feliz día para todos y todas. ¡Chao!